Al registrarse un caso positivo de COVID en el rastro, estas son las condiciones que se están manejando al interior de este lugar, así lo informó la doctora Rosa María Cerda, epidemióloga de los servicios de salud. De lo que ellos, ahora sí, de lo que ellos utilizan para la manipulación de todo lo que ellos manejan debe de estar ya sanitizado. De hecho, por parte de regulación sanitaria, mis compañeros ya fueron a hacer varias verificaciones para ver que el funcionamiento sea el adecuado, que tengan sus medidas de protección todas las personas que siguen laborando y que todo lo que ellos manipulan sea con las medidas de higiene. Ya establecidas, no solamente por la contingencia, sino por las medidas que deben de tener, ya que es un producto que va para uso humano o consumo humano. Así es. Doctora, y aparte, bueno, yo tengo entendido que si se les hace la prueba y salen positivos o presuntos positivos, pues los van a descansar, ¿no? Ah, no, sí. Toda persona positiva tiene que tener su confinamiento. Pero aparte de que la persona que tiene el resultado positivo se confina, sus contactos también de alguna manera se tiene que hacer ese confinamiento. No en los mismos días que lo hacen las personas positivas, ¿sí? Todo contacto de alguien positivo se tiene que confinar de tres a siete días para ver si manifiestan alguna sintomatología. Muchas de las veces las personas que nosotros aislamos durante este periodo no presentan ninguna sintomatología y se pueden regresar a laborar. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.